Y el presidente Luis Arce pide respetar el 55% con el que el MAS ganó las elecciones del 2020. Ante el ataque de la derecha, los perdedores de las elecciones, los que tuvieron que bajarse de la carrera electoral porque no tenían gran votación, 2, 3, 6% de apoyo popular que hoy salen en los medios de comunicación a seclamar, como con 6% quieren hacerse respetar. Hermanas, hermanos, hemos ganado con 55% las elecciones. Y vamos a hacer respetar el voto popular, hermanos. Vamos a hacer respetar el voto popular con justicia para el pueblo alteño. Aquí están muchos hermanos, hermanos, que han sido arrestados, enjuiciados, perseguidos, amenazados, chantajeados. Y eso no se puede volver a permitir, hermanas, hermanos. Queremos vivir en paz. Y el primer requisito para que haya paz social es justicia, hermanos. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!